Un día Fue un día, ah, 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 muy bonito para mí Aún recuerdo tus caricias que enloquecen mi conciencia día a día Un día, ah, 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 me monté en una cometa Fue un día, ah, 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 que ya nunca olvidaré Aún recuerdo tus palabras que rebotan en mi alma todavía Deja que te lleve por mis sueños Trata de sentir algo bonito Deja que te invadan los colores Trata de poner la mente en blanco Deja que te lleve por mis sueños Así me decía, susurrándome en la noche Deja que te lleve hasta la cima Que de la cima no tendrás ya nunca más temor Y en la soledad o en una tormenta Seguiré sintiéndote a mi lado Ya no habrá fronteras Ni podré quedarme En cualquier lugar sin tu presencia en mí Deja que te lleve por mis sueños Y no te preocupes De lo que puedan pensar Si cuando te encuentras en la cima Que de la cima no te dejan ni respirar Pero el entusiasmo nunca morirá Pasaremos a la eternidad Con sinceridad Te digo, mi amigo Formaremos una tradición Deja que te lleve por mis sueños Trata de sentir algo bonito Deja que te invadan los colores Trata de sentir algo bonito Trata de sentir algo bonito Trata de sentir algo bonito Deja que te lleve por mis sueños Quiero dejar que te lleve por mis sueños Así me decía, susurrándome en la noche Deja que te lleve hasta la cima Que de la cima no tendrás ya nunca más temor Un día Desperte en otro planeta